Me voy a embriagar para olvidarme de tu amor He perdido un gran cariño y a ver si tomando amares Tus mentiras duelen menos con alcohol Y espero que nunca vuelvas Ya no quiero ser tu amigo, ese cuento es para niños Si, no pensé que fueras de esas A otro con tu cuento chino, no eres sincera conmigo Y es que ayer te vi con él, yo y a mí me dices que Terminemos como amigos No sé si a lo que me hiciste le llamas querer No ocupabas tus mentiras, tantas excusas fingidas Lo perdida no lo conseguiste ayer Y espero que nunca vuelvas Ya no quiero ser tu amigo, ese cuento es para niños Si, no pensé que fueras de esas A otro con tu cuento chino, no eres sincera conmigo Y es que ayer te vi con él, yo y a mí me dices que Terminemos como amigos 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 Terminemos como amigos